Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta sección de Juana Hoy vamos a preparar con Juana maíz cascado blanco que por aquí tengo Recuerden que ellos tienen también presentación de maíz cascado amarillo y que es una harina fortificada de maíz cascado Vamos a... ¡Ali! ¿Cómo estás? Hola, Ale Hola Ok, vamos a ver Gente, por favor, compartir el video le vamos a hacer a nuestros amigos de masa que nos inviten a una bolsita con productos para ustedes así que compártanlo muchas veces vamos a estar rifando compartir, dar me gusta, comenten, por favor tenemos aquí cuatro bananos, ¿verdad, Ariadne? Karina Blanco dice buenas noches Hola, hola, ¿qué tal, Karina? y voy a colocar un poquito de leche como de agua con un cuarto taza, puede ser también leche y vamos a poner Estefany Jiménez dice saludos desde Belén Hola, Estefany, ¿cómo le va? A ver, es la puerta acá Un par de huevos Y... Liliana Araya dice hola Hola, Liliana Cecilia Castillo, saludos, bendiciones Doña Cecilia, ¿cómo me le va? Un día si usted no ha revisado bien porque yo creo que usted salió favorecido y usted nos ha comunicado Tengo media cucharada de bicarbonato y más o menos como media cucharadita de sal Consul Ingrid, saludos desde la Juelita Hola, Consul, ¿qué tal? Estefany Jiménez bien, gracias a Dios super atenta a las recetas deliciosas Gracias Vean Estos sin gluten Tenía dos tazas Dos tazas y vamos a colocar además un cuarto tazo de esnual maíz cascado blanco Vamos a licuar, Ariadna Vamos a ponerle miel de abeja ¿Qué tan dulce lo quieres? Acuérdense que el banano ya es dulce por sí Vean Esta es la miel Vean gente que es buena Vean 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 donde viene esta pelota Vale Dicen que cuando la miel hace este toque es que es buena Ya nos abusamos Jessica Chávez dice saludos Hola Jessica, ¿qué tal? Liliana Araya dice bendiciones Bendiciones Liliana Entonces, cierra bien para que no se la vaya A ver, dame ese Ahora, vamos a hacerlo Karina Blanco dice que es rica sea esa miel Sí, sí, es súper buena calidad Vamos a medir aquí Aquí los barranitos ¿Se le pone un poquito más de agua tal vez? Sí Me pone un poquito más de agua Puede ser leche como yo lo decía gente, también Entonces aquí llevaríamos ya como media taza de agua Pero para moverlo aquí abajo Para que las aspas puedan hacerse Jessica Chávez, saludos desde San Jorge de Cutris Me encantan sus recetas Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cutris, qué bonito ¿Y qué cerca? Ya Vamos a hacer toques Ya se está moviendo Ábrelo ¿Se sienten parando todavía? Ya se flipó Creo que ya, ¿verdad? ¿Le damos un toque? Sí Bueno, vamos a ver Aquí está la chef Ariana Orgón Andrea Cuadra Hola Andrea Hola desde La Juela ¿Cómo me le va? Aquí estamos preparando Paras sin gluten De banano Gracias a Juana Liliana Araya Qué bueno Con Juana todo Sí, ok Compartan para que participen en el Riffa, gente Bueno, ya vemos Son pocos filariantes En realidad Vean, voy a ponerle lo que quieran Aquí tengo la janta Yo tengo Pasas Podría hacer chichas de chocolate si quieren El panano se casa muy bien Y también voy a poner almendras Me gustan mucho Ok Aquí tenemos Un Molde Aceite de garazol Pérez Vamos a ponerle Un poquito Juana Esa me ayuda Que no se pegue Vamos a hacer así Amparo con Dega de Martínez Genial Amparo, hola Vamos a hacer así Para que no se nos vaya a pegar Karina Blanco Muy práctica Y rica Y saludable Ay, se me metió el aceite Por todo lado Vamos a ver Qué chulo Tiene más a ver La chila Compartan gente Y estamos anunciando Garazol Esta semana Todo mi amor Si me ayuda ahí Con la cuchara Y no puede ser Con la cuchara Ah, pero hoy no hay que darle malta Ahorita le vamos a poner las pasas Las vamos a distribuir Ellas van a quedar Pues ahí Por todo el Tancito Libre de gluten Delicioso Para desayunar Gente Así que mañana La mañana Que suena No le quito el volumen ¿Cuántas llaman? No Distribuidas Algo bien ¿Verdad? Vean aquí Y yo le voy a poner Un poquito de papel aluminio Por encima Para que no se me queme Porque esto tiene que ir al horno Durante 25 minutos Ustedes saben el truco De que mejor meten el cuchillito Y si no sale húmedo Pues entonces está Está listo ¿Verdad? Eso es todo Ahora Apenas estoy Yo le voy a sacar una foto Y se la voy a subir Para que vean Que me conozco El desayuno De mañana Que va a ser este Panecito libre De gluten De banana Muchas gracias Y ustedes sigan compartiendo Porque vamos a anunciar Ganador Probablemente mañana Un beso Muy grande